Bueno, creo que desde aquí se puede cambiar el color, ¿no? Sí, desde aquí. Kirby... este. Kirby marrón. Kirby carbón. Ahora sí, ¡vamos a poner! Vamos a ver, si entro aquí, ¿en dónde estoy? Vamos a ir entonces por acá. Ah, pero he visto... he visto la cuchilla. Creo que aquí se consigue la cuchilla. Ah, creo que si voy por aquí y luego por acá... No, quizá hay hielo. Eh, ¿qué dijeron? Quizá por aquí. ¡Corre! ¡Corre! Quizá hay hielo una espada. No se puede que aquí no puede existir el poder de OVNI. ¿Por qué lo tenía? ¿Qué injustices? ¡Ah! Ese me gusta porque te roba tu poder. La salida realmente. Esos cambios de área, ¿no? Sí. Esos quizá son cambios de área. Ahora estamos en la expansión de luna. O de luce aquí, mejor dicho. Hay que avanzar desde por aquí. O sea, por esta área, no por este nivel. Pero por esta área para llegar hacia, no sé, una nueva área. Aunque... Aquí está la área de 6. Entonces vamos a avanzar. Todos hacia adelante. Todos hacia adelante y luego... Cuando llegamos a una puerta que no se puede... Por acá no se puede regresar. Con razón. Vamos a ir por acá. A ver si no nos lleva a esto. ¡Corre! Es muy recomendable que si no tienen... Si no necesitan la comida, no la coman. Porque luego no voy a aparecer hasta que reinices el juego. ¡No! Olvidé que esos eran nuestros enemigos. Voy a apuntar a... Área 4. Montaña Mosaza. Aquí ya no tenemos mapa, así que lo vamos a dejar de ver. Ya lo había comentado antes, pero el mapa es muy útil. Como todos los juegos que existen en los que existen el mapa. Y en la Villa Real también. Así que cuando estamos sin él, es más complicado avanzar. Más, no es posible, por supuesto, ¿no? Pero tienes que saber bien qué haces. Sí. Juan. Mira qué! Tapearey. Quimbe arquero. Lo que nunca se ha ido fue que lo ponían Quimbe arquero con這種. Este poder nunca volvió. Bueno, de hecho, sí. En los últimos juegos volvió, pero sin poder volar. Se convirtió en Kirby Aker o no en Kirby Cupido. Ya tenemos aquí un mini Kirby. Los juegos están estrechos. Y ya, ese es su poder. Esta vez debía haberlo. Voy a pasar a otro. El enemigo se echó al agua y no le pasó nada. Igual el día. El cofre tampoco puede volver a abrirlos. Eso sí. Y aunque reinices, puedes volver a abrirlos. De hecho, es como que la mecánica del juego es lo que hay que conseguir. Abre todos los cofres. Así es como se va abriendo el porcentaje. Aumentar el porcentaje de cofres, a lo mejor dicho. Ah, ya me acuerdo de este lugar. O de ese lugar. Es la parte más complicada de todo el juego. Te van a ver por qué. Hay que jalar eso. Usando a los compis. Y sus alientos. Sí, no es fácil porque normalmente se terminan muriendo. A ver, verde. Verde, ayúdame. Esto lo tienes que empujar, pero con los... Con al menos tres Kirby's. No esas cuatro, pero sí tres por lo menos. Y como pueden ver, ellos no están muy dispuestos a ayudarte. De repente dicen, ah, sí, claro. Hay que empujar esto. Pero como que no... Aspiden, maldita sea. Están ahí parados sin hacer nada. Es como, ¿qué hay que hacer? Y si te matan también, porque te empiezan a empujar. Un solo Kirby no puede hacer esto. Tienes que ser afuera de esos tres. Solo hay dos de estos bloques. Ya vimos uno antes, que están más fáciles porque no está la lava. Ni una persona tan pequeña, pero este es el más complicado. Ya, déjalo. Gracias por nada. Nunca vamos a saber caer detrás de ese lugar. Lo siento mucho, chicos. No, no. Aunque lo queramos, no vamos a caer al cien por cien. Y ya llegamos al jefe. Este jefe es complicado. Vale, si tengo poder, no puedo agarrar ningún poder. Vamos a verlo. A ver. Tienen otra oportunidad. Agarren su poder. Que ustedes quieran. Y vamos. Porque este jefe nunca me ha gustado. O sea, nunca me ha gustado de que se me hace medio complicado. Pero me encanta. Nuestro amigo Craco. No te vayas a saber más fácil porque te puedes cubrir. Ya todo puedes te permite cubrirte. Inclusive no tenías poder de cubrirte. Y es como más fácil de enferarte porque te puedes cubrir de todo lo que te haga. Ya está. Será más complejo. Ya está. Ya está. Ya está. Llegamos al jefe sin necesidad de tener el mapa. Aunque igual el mapa es necesario para poder avanzar. O sea, no es necesario 100% pero sí 90%. Para poder saber hacia dónde vas a darle. Pues capítulo corto. La verdad lo vamos a dejar aquí. Porque ya no sé. Porque ya está. Así que eso fue todo. Y nos vemos como digo la semana que viene. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.